Listo, vamos a explicar a los estudiantes del grado 8.2 del Instituto Técnico Industrial cómo realizar el ejercicio 3 de la prueba de calidad para lo cual nos están pidiendo trazar una gráfica con las siguientes características vamos a tomar la ecuación que nos da el taller para esto combinamos unas celdas y vamos a dar la fórmula la fórmula nos dice que Y es igual a AX al cuadrado el símbolo que aparece al cuadrado lo podemos sacar con la tecla AL y 94 y ahí daríamos 2 más B ya tendríamos la ecuación pero esta es simplemente la fórmula aquí no tenemos el ejercicio Excel para calcular nos da unos valores, nos dice donde A tiene un valor B también tiene un valor vamos a verificar los valores A vale 3, B vale 10 A vale 3, B vale 10 estas serían nuestras variables de entrada vamos a crear la tablita de datos con X y Y para poder hacer la gráfica X nos dice que iniciemos desde el menos 10 ubicamos dos datos seleccionamos esos dos datos nos ubicamos en la esquina para hacer el llenado automático y vamos a desplazarnos hasta 10 que es el dato que nos piden podemos entrar esta información y ahora vamos a mover unos bordes y vamos a aplicar la fórmula que nos están solicitando entonces lo que hacemos en la casilla es aplicar la fórmula le hacemos el igual que nos indica que es una fórmula tomamos A como A va a ser constante para todas las operaciones le damos F4 que nos permite asignarla y no permite que cambie en las siguientes operaciones que hagamos la fórmula nos dice A por X como tenemos aquí ese si lo dejamos normalito porque necesitamos que vaya cambiando en la función del tiempo lo elevamos al cuadrado lo elevamos al 94 el 2 que nos indica el cuadrado y sumamos B que también le damos F4 para que nos quede la fórmula Enter ya nos da el valor nos ubicamos en la celda doble clic y ya tenemos nuestra tabla de datos con esto el proceso lo que hacemos es seleccionar los datos insertar gráfico vamos por gráfico de dispersión podemos seleccionarlo con puntos y aquí tendríamos el resultado espero que les sea de mucha ayuda para que puedan desarrollar su prueba de calidad y entreguen satisfactoriamente los resultados recuerden que hasta el domingo a las 8 de la noche pueden entregar esta prueba de calidad la próxima semana no voy a estar voy a estar en Medellín en un evento de virtual educa entonces cualquier cosa me pueden escribir al facebook y trabajamos desde ahí bueno éxito muchachos hasta luego esta maestra en el momento se puede Jordi en el momento se puede